Y pongan atención a esta noticia porque hay noticias alentadoras para el país y es que la oficina de beatificación del arzobispado de San Salvador presentó la imagen oficial del padre Rutilio Grande, Nelson Rutilio Lemus y Manuel Solórzano asesinados el 12 de marzo de 1977 camino a El Paisnal cuando se dirigían a oficiar una misa. El caso se encuentra en el proceso de beatificación en el Vaticano y podría convertirse en el segundo santo salvadoreño en la historia moderna después de Oscar o mejor dicho San Oscar a Rulfo Romero.